Durante los tres primeros meses de este año, las Asociaciones de Desarrollo Integral tienen que presentar los informes económicos del 2016. Sin embargo, a pocos días de cumplirse el plazo, que vence el 31 de marzo, algunas agrupaciones no lo presentan. Daniel Messén, director regional de Inadeco, explicó que es importante este proceso, para que puedan acceder a recursos que les llega del 2%. Es hacerle un llamado a las Asociaciones de Desarrollo, porque lamentablemente haciendo el recuento de las Asociaciones que faltan de entregar documentación para tener derecho al dinero del 2%. Hay requisitos básicos que se deben de presentar, informe económico, plan de trabajo, el estado de cuenta al 31 de diciembre. Y lamentablemente todavía a estas alturas, que se cierra ya el 31, hay muchas Asociaciones que no han cumplido con los requisitos. Con esto y aprovechando esta oportunidad, les pedimos que por favor se tratan de poner al dedo. En este informe se tienen que dar a conocer todos los gastos y también presentar el plan de trabajo para este año. Se tienen que presentar el informe económico de entradas y salidas del 1 de enero al 31 de diciembre, todo lo que son entradas y salidas. Y eso tiene que venir respaldado con el estado de cuenta del banco al mes de diciembre. Además de eso, el plan de trabajo de la asociación, que tenga menos de un año de haber sido aprobado. Y unos documentos que se llenan cada dos años, que son los documentos de solicitar idoneidad y declaraciones juradas. Eso es muy importante, porque inclusive presentando alguno, pero no trayendo los completos, aún así van a perder el dinero. De no presentarlo, no podrán acceder a los recursos este año. Que no reciben el 2%. Muchas asociaciones, es un ingresito que tienen ahorita más o menos de 2 millones y medio. Y esas asociaciones que casi que solo que viven de eso, pues no lo van a tener. O sea, tienen que ponerlo. Ya queda muy poco. O sea, el periodo para que esto se presente es a partir del 2 de enero hasta el 31 de marzo. Y estamos ya a una semana y unos días y es el colmo que todavía muchísimas asociaciones no lo han traído. Mira, no hemos hecho el recuento una por una, pero sí nos hemos dado la tarea de estar llamando, pero sí creemos que por lo menos un 20% se podría quedar sin recibir este dinero. La Oficina Regional de Dinadeco se encuentra en San Isidro del General.